Mieleras de Guanajuato busca su quinta estrella en la Liga Nacional de Baloncesto. Este viernes y sábado juegan en casa los dos primeros partidos de la final contra Teporacas de Chihuahua. Los nervios están presentes, reconocen el entrenador José Carlo Villegas y las jugadoras Brisa Silva y Ollana Isi, Gélis González. Va a ser un encuentro algo complicado, no difícil. Yo creo que acomodando ahí las piezas podamos lograr el objetivo que queremos, ganar estos dos aquí en casa. Son jugadoras de verdad con mucho talento, la mayoría son mexicanas, entonces yo siento que ese es el plus que da la Liga Mexicana. Es muy importante ganar estos dos campeonatos, estos dos competencias para poder ir más tranquila para los próximos partidos. Yo personalmente estoy muy emocionada, muy motivada, otra final más. Teporacas es un equipo muy reforzado, fuerte, sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos una ventaja que estamos en casa. Igual también tenemos un equipo fuerte que vamos a luchar hasta el final. Tal como admite Brisa Silva, Teporacas no será un rival sencillo. Y nosotros nos estamos preparando para enfrentarnos a ellas, el coach nos está dirigiendo, una defensa ofensiva, todo eso. Y vamos a tratar de sorprender a la gente, espero se nos dé eso. Todas queremos, la verdad, ganar, pero vamos a ir paso a paso. Se ve que es un equipo fuerte, es un equipo aguerrido, es un equipo rápido. Que nosotros tenemos que tratar de jugar con experiencia, que tenemos en este equipo, que tenemos mucha experiencia. Y jugarle tranquilo, es igual con inteligencia. Mieleras considera que la afición jugará un rol fundamental en su camino rumbo al triunfo. La afición siempre es buena en un equipo porque siempre nos apoya, nos da mucho ánimo. Jugar en equipo que es muy importante. Sí. Trabajar mucho y esperar que el resultado de la afición, que espera de nosotros, que es el ganar el campeonato. Espero se llene la colmena, queremos una colmena llena. Son finales y el apoyo de la gente de aquí de Guanajuato y de otras partes. Estaríamos muy encantadas de ver a gente de otros estados que vengan a apoyarnos y que apoyen a Valorcez de Femenino. Todos están invitados, todos, tanto patrocinadores, público, la gente de Guanajuato. Yo creo que para mí es muy importante porque es nuestro sexto jugador aquí en cancha. Y les pesa, siempre les pesa a los rivales. Que retome la colmena, que retome Mieleras y necesitamos de su apoyo. Este jueves comienza la venta de boletos para los encuentros del viernes 19 y sábado 20 de mayo. Que se disputarán a las 7 y media de la noche en la colmena. Le mando muchas salidas a mi familia en Cuba porque soy cubana y a la gente de Portugal también. Y espero que nos apoyen y que nos den muchos ánimos para poder nosotros lograr lo que nosotros queremos que es el quinto campeonato. Con información de Alejandro Sandoval e imágenes de Alejandro Sandoval y Eduardo Choguel, correo al punto. Gracias. Gracias.